Intel elige dentro de cada país donde quiere, bueno, de cada zona donde quiere presentar los premios, hay premios en Estados Unidos y premios en Europa y también en Oriente, en China, pues elige las universidades que considera que deben optar los premios. Entonces luego hay una especie de protocolo dentro de cada universidad, en el caso de la Politécnica de Valencia, pues se hizo pública esta propuesta de Intel para los premios y entonces pues simplemente nosotros optamos. El rectorado decidió quién podía optar y luego seguimos otra fase dentro de Intel para ver quién merecía el premio. Somos arquitectos de computadores, lo que hacemos es trabajar en cómo se organiza internamente la transmisión de los datos entre la memoria y el computador, y el procesador, en este caso. Hoy en día pues la memoria siempre ha sido un problema, porque la memoria de los procesadores siempre se ha construido para ser más grande, mientras que el procesador se construía, para tener más capacidad, mientras que el procesador se construía para ser más rápido. Entonces eso siempre ha sido un problema de velocidad que ha habido. Pero hoy en día, cada vez más en los procesadores actuales, pues hay más procesadores dentro de un solo chip y la memoria queda mucho más lejos porque lo que era una carretera, ¿no?, que estaba, o sea, la cosa estaba bastante separada en el tiempo, pues ahora está muy transitada, ¿no? Resulta que cada procesador de los que hay dentro del chip, pues también quiere acceder a memoria y es un problema que se va acrecentando, porque si cada vez más tráfico va más lento todo. La idea era aprovechar que en los nuevos chips se puedan empezar a poner un procesador encima de otro, bueno, un procesador no, lo que es una oblea encima de otra, por decirlo de alguna manera, aprovechar esa capacidad que la tecnología nos permite hoy en día para traernos la memoria desde la misma placa en la que está el procesador, adentro del procesador parte de esa memoria. Entonces eso, pues, te permite hacer varias cosas, te permite, por ejemplo, traer memoria que sea persistente, o sea, que no se apague, que cuando se quite la luz, pues, continúe almacenando los datos, traer memoria que sea, que consuma menos, intentando reducir el consumo, y también, pues, plantear unos problemas de organización, ¿no?, porque no a todas las aplicaciones les gusta el mismo tipo de organización de memoria, y como ahora tenemos muchos procesadores ejecutando muchas aplicaciones, pues hay que ver cómo... ¡Suscríbete al canal!